Hola chicos, buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlos a través de este medio. Todo este tiempo ha sido de un intenso trabajo tanto para ustedes como para nosotros. Hemos tenido que enfrentar situaciones a las que no estábamos acostumbrados y sin embargo tenemos que irnos adaptando a cada una de esas situaciones. Hay cosas que no nos gusta, hay cosas que nos parece que son exageradas, sin embargo las tenemos que realizar. ¿Por qué? Porque es nuestro trabajo, porque es parte de lo que tenemos que ir haciendo como nuestra formación de personas responsables. ¿Sí chicos? Entonces la tarea que se les pensaba dejar es elaborar algunas preguntas acerca de lo que han ido viendo, de lo que hemos ido trabajando, para que ustedes vayan elaborando una guía de estudio con la finalidad de que preparen su examen, que también va a ser en línea por lo que veo y por lo que se sabe, va a ser también en línea. Entonces que ustedes lo vayan preparando, pero queda opcional. El que crea y el que lo considere conveniente, lo elabora. El que no lo considere conveniente ni necesario, está en su derecho de no hacerlo. Únicamente les recomiendo que sí recurran a las actividades que la maestra Mónica está sugiriendo a través de su taller. Esas son actividades más manuales, un poquito menos académicas y que posiblemente les sirvan también. Entonces que quede claro, las actividades, la tarea, que era elaborar 10 preguntas de cada una de las asignaturas, queda a consideración de ustedes y de sus padres. Si no las desean elaborar, no hay ningún problema. Eso es nada más apoyo para ustedes mismos. Por mi parte, no me queda más que decirles que tengan unas bonitas vacaciones, que disfruten a su familia, porque ahorita es el momento de disfrutar a la familia, de estar en una sana convivencia, de buscar actividades que sean entretenidas y en las que participen todos. Es un punto en donde nos puede servir para unir familias, lo que muchas veces por el tiempo, por la falta de tiempo, no lo hacemos. Entonces, ahorita es el momento de recuperar esos tiempos. Y pues no me resta más que decirles que gracias a cada uno de ustedes por el empeño que han puesto en la elaboración de sus trabajos. Gracias a sus padres por el apoyo que nos dan todos los días. Y que tengan unas bonitas vacaciones. Gracias. Gracias.